buenas bueno vamos a hacer un vídeo que de vez en cuando hacemos un vídeo medio largo sí y explicando algunas cosas sobre todo este equipo y alguna que otra catarsis que en su momento me da el ataque y llegar la catarse con gente fanática u otras cosas bueno vamos a hablar un poquito de este combinado de este combinado y de todo lo que significa la línea combinado de muebles grandes y este como dije en algún momento en algunos vídeos yo no soy de comprar esto porque son muy grandes me ocupan mucho espacio sí sí que y la gente no paga lo que realmente vale sí este son dos cosas muy diferentes uno cuando uno los ve en fue publicado un mercado libre y todas las plataformas de internet se pueden encontrar hasta que se yo yo he visto valores desde 300 pesos el equipo así como lo ven sí pero sin restaurar yo eso no lo discuto a nadie todo tocadiscos sin funcionar o sin mantenimiento lo pueden vender y encontrarlos desde 300 pesos hasta alguien que se le va a la mano y pide 10.000 sí bueno yo no lo compro porque me ocupa mucho espacio y suma de su restauración es muy cara si la gente lo puede comprar por 500 pesos sin restaurar pero la restauración es muy cara así se le va a triplicar y más también sí bueno en este caso este lo tomé yo en parte de pago hace muchos meses atrás y lo tenía de muebles y lo tenía puesto acá en este lugar pero después me compré esa cajonera así que lo retire y estaba a la espera y lleno de cosas arriba y equipos hasta que una clienta bueno lo vio y le gustó el mueble así que bueno ahí hablamos un poco de los números y se lo ofrecí para digo bueno denme un par de semanas lo vamos a restaurar y bueno y le digo cuando esté listo para que se lo lleve bueno particularmente con este equipo bueno en la parte estética como ya sabrán yo no barnizo nada ni lijo nada si se puede hacer algunas cositas pero lo en la mayor mayoría de las veces lo dejo así como está cosa que el dueño vea si lo va a lijar se lo llevará un carpintero y es por una barnizada yo en este caso lo que hice la parte estética fue cambiar las telas y porque estaban la del medio la más grande estaba toda rota y fea y manchada así que bueno la tela si la pude cambiar para que quede lindo así después de la parte de atrás bueno este amigo me cortó una madera de etapa un amigo carpintero de mendoza y bueno si crees esos agujeros y todos esos agujeros para que respire el equipo así sobre todo esta parte que es la donde va la válvula y todo entra el aire por abajo y sale por arriba sí este pero todo significa gasto en esto gasto y mano de obra este equipo habré estado cuatro días trabajando en él si eso para que la gente tome conciencia de lo que sale una reparación de un equipo si no es llegar le cambio esto y listo no no por lo menos en el caso mío no yo desarmo todo el equipo saco todo completo del mueble si reparo el equipo si una vez restaurado el equipo este veo como en qué condición está el mueble sé que ponerle tornillos y cosas como esas si hago las cosas básicas más o menos porque mantenga su estructura bueno en este caso el equipo es valvular es un mueble fabricado y ensamblado en mendoza 1958 el estimado por el tipo de perilla que son de vaquilita y ese tipo de cosas la mayoría de las válvulas son norteamericanas que eran lo de esa época que winco todavía no estaba fuerte en el tema así que habían otras empresas que eran importadas compraban el chasis funcional y lo montaban en un mueble de fabricación de carpintería industrial o artesanal según donde haya sido ensamblado bueno en este caso cuando es un es un equipo valvular de 1958 tiene una infinidad de válvulas que no se pueden dar una idea de componentes adentro yo imagino que la bandeja original de este equipo era una americana tiene una norteamericana y cuando se rompían no le conseguían repuestos así que era lo primero que se hacía es cambiar la bandeja completa en este caso cuando yo lo recibí tenía una televa que era norteamericana importada pero una era una televa de los 70 y la mayoría de los televa no tienen reparación porque se endurece todo y son piezas únicas de esa bandeja así que yo para no complicarme la vida que hice le puse una clásica winco una bandeja de 1968 69 genérica y la reemplace y se la monté a este obviamente con su mantenimiento completo y todo sí bueno pero como les digo la restauración de estos equipos es carísima tanto a la mano de obra como a la cantidad de repuestos que hay que ponerle en este caso pueden ser lámparas agotadas lámparas quebradas o la para quemadas si esto casi siempre la cápsula no funciona las gomas de soporte del motor están destruidas está todo el mecanismo clavado así que es un trabajo artesanal realmente lo que hay que hacer así que la próxima vez que compren un combinado sí y lo quieren hacer caminar después que lo compraron por ahí capas por 500 pesos no sé vayan sabiendo de que es caro su mantenimiento así él tiene un mínimo de 2500 pesos argentinos en la restauración hasta 4000 y moneda según en el estado que esté toda la parte electrónica bien bueno pero bueno como digo se consigue en internet de muchos muchos modelos marcas nacionales rancers este filco el philip burundi hay muchos modelos y de todos los tamaños hay mucha gente por ahí también qué que compra los muebles y lo como lo digo los ven lo encuentran barata entre 500 400 800 pesos por ahí están bonito estéticamente sí pero funcional no si tienen los mil y un problema porque son equipos que tienen más de 40 años largo en el caso de este tiene más de 60 sí y bueno y cae la mano de los famosos que yo les llamo trapitos sí que acá en mendoza está lleno porque les digo trapito porque compran el equipo le pasan el trapo y lo vuelven a publicar así como ésta no le dan ningún valor agregado al equipo en sí sí a diferencia de lo que yo hago los compro destruido y los tengo que poner en condiciones para volverlos a la vida así y venderlo después sí que bueno acá en mendoza está lleno de esa gente que se dedica a comprar los equipos por los compras porque están baratos así no funcionan y después lo vuelven a revender en las mismas condiciones y le pasan el trapito que saque un poco de brillo y lo volvemos a vender en el caso mío no es así si yo desarme el equipo esto bueno en esta parte de este equipo lo han visto por tanto por instagram como por facebook que que he publicado su desarme total si desde lo que y el procedimiento que se he ido haciendo con la restauración del equipo si si que todo equipo que yo venda que salga de mi mano cuenta con garantía de tres meses una vez que se salió de acá del taller si no es como las otras personas que lo venden así como lo recibieron y no dan garantías de ningún tipo así que a tener en cuenta ese tipo de cosas bueno este me llegó bastante trabajito pero lo dejé en condiciones y bueno porque me ocupaba mucho espacio en el taller que ya estoy saturado y no estoy comprando nada así que más que nada restaurando restaurando y vendiendo para despejar un poco y como si vemos por acá ya despeje bastante porque no estaba acá tenía un solo pasillo donde podía caminar y no había espacio donde meter más nada ahora dentro de todo está un poquito desorganizado pero ya más despejada si allá tengo otro combinado de un cliente que lo tengo que restaurar en estos días y tengo otro combinado metido por allá atrás que también es el mío así que lo tengo que restaurar son equipos que toman parte de pago no porque los compre sino porque los toman parte de pago que uno compra en otro equipo de los que vendo sí bueno nada más a ver si no 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 vamos a probar un poquito la bandeja y sí no no afluja nuestro plasito bueno ahí lo tenemos vuelto a la vida nuestro combinado de 1958 bueno me ha llevado bastante el trabajito pero bueno es una satisfacción una vez que ya está caminando y con todas sus cosas y en condiciones de ser usado o hay mucha gente por ahí que los tiene de muestra este los tiene más que como adorno pero bueno la idea parte del adorno es que una vez que se lo quiera mostrar a alguien que esté funcional la radio, el tocadiscos y bueno hay mucha gente por ahí que no le importa lo tiene de de adorno y listo algo decorativo pero en este caso bueno ha quedado todo funcional y bueno la futura dueña después verá si le hace un el trabajo final que es este lija y barris y eso y quedaría un hermoso equipo porque está dentro de todo íntegro no está destruido ni nada solamente tiene los detalles de de barniz y ese tipo de cosas pero está muy bonito muy completo si bueno esta esta tapa es bastante gruesa para lo que pero bueno es un me lo regaló mi amigo este carpintero me regaló la tapa esa así que se la puse pero si era el caso no me hubiera regalado la tapa si yo tengo que ir a un lugar donde venden la madera tengo que ir y cortar que me corten la madera a medida si y después traerlo hasta acá es un gasto de plata solamente hecho de esa tapa si por eso que todo si vamos un mando es un montón de gasto con el equipo si es un montón de gasto ahora vamos a tirar unos valores promedios si para que se den una idea este en este caso no voy a hablar de la bandeja completa porque la cambié completa pero no voy a hablar de la bandeja completa por ejemplo en el en la cápsula solamente yo las cápsulas que tengo si las tengo a buen precio y las tengo en mil pesos las cápsulas solas si la tienen que buscar por mercado libre y eso está en más de 1500 las cápsulas no estoy hablando de las originales este venden algunas similares a las originales este pero están arriba de 2500 pesos si que eso no es negocio porque si no el equipo su restauración se va a las nubes así que dentro de todo yo pongo las cápsulas que tengo este en stock si y las tengo en muy buen precio este así que con eso para que se den una idea son son mil pesos de eso obviamente con púa nueva y todo eso ni hablar si está quemado el motor está destruido una sola válvula por ahí de las que necesito en el caso está por arriba de los 500 pesos y así vamos sumando es una sumatoria de cosas y después por último tenemos la mano de obra así que bueno esto es a tener en cuenta con este tipo de equipos comprarlos y mantenimientos son económicos comprarlos con mantenimientos su valor se eleva demasiado ¿sí? este tanto con este tipo de muebles este tipo de aparato lleva mucho trabajo porque es que yo en el caso mío hay que desarmarlo completo sacar todo el chasis de su lugar montarlo arriba de la mesa y empezar a ver todas las falencias que tiene ¿sí? las fallas y después una vez que ya está restaurado el equipo se vuelve a montar en condiciones y a ponerle tornillos al mueble si es que le hace falta y agregados así después lo que son costosos igual de los tocadiscos estamos hablando de toda la que es la línea winco y wincofon ¿sí? que son todos estos metálicos que ustedes ven en la estantería que están para restaurar cuando yo tenga un tiempo voy a ir restaurando uno por uno pero se me hace medio imposible por ahí ¿sí? bueno ese tipo de tocadiscos es exactamente lo mismo ¿sí? tanto las válvulas como la cápsula el motor las gomas de soporte del motor la goma del plato son una infinidad de cosas que hay que hacer ¿sí? es la restauración este y este tipo de tocadiscos bueno este lleva un promedio de dos días a mí me lleva un promedio de dos días bien hechito restaurar un tipo de tocadiscos este acá tengo otro ¿sí? que ya aprovecho y lo vamos a este originalmente era un tocado un wincofone con radio ¿sí? yo lo compré pero no tenía nada adentro ¿sí? lo compré porque estaba lindo estéticamente está muy bien preservado ¿sí? así que como le sacaron todo el equipo valvular adentro yo lo que voy a hacer es ponerle alguna placa de transitores ponerle el parlante interno como corresponde y bueno su control de volumen y ese tipo de cosas pero va a quedar muy bonito lo voy a vender con este acrílico y todo eso ¿sí? con un buen sonido va a quedar y ese me va a llevar también dos días porque como digo no tiene nada adentro sé que tengo que poner parlante tengo que poner una placa amplificadora un transformador este no va a quedar original pero va a preservar su parte estética exterior original ¿sí? es de 1966 ese tocadiscos ¿sí? bueno ahí hemos hablado un poquito de este tema del costo de los equipos valvulares que es muy caro es muy cara su restauración ¿sí? bueno espero que les haya gustado con este hermoso combinado de 1958 ¿sí? vuelto a la vida y bueno voy a disfrutar a su dueña en su casa cuando se lo lleve nos vemos